Muy buenas tardes amigos de Excelsior Televisión, estamos de regreso y ahora con información del pronóstico del tiempo. Son las 2 con 33 minutos y el pronóstico de hoy indica en la Ciudad de México, con cielos mayormente despejados gran parte del día, ligera posibilidad de lluvia tarde-noche a partir de las 4 o 5 de la tarde, se mantendrá si acaso se llegase a presentar lluvia moderada. Ahora, en la región aroeste que es donde vemos bajas presiones, aquí sí, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, incluso Aguascalientes, Guanajuato y llegará hasta Querétaro, a pesar de los periodos de sol hay nubosidad, esto indica que impulsado por vientos que oscilan en la tarde entre los 30 a los 40 kilómetros por hora, traerá consigo un temporal lluvioso, esto con canales de baja presión que están situados en el mar de Cortés y muy hacia la región noroeste y suroeste de Estados Unidos, por supuesto también en Chihuahua esperamos, a pesar del calor pronóstico de tormentas eléctricas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, esta tarde no hay una sola nube, se mantienen temperaturas arriba de los 35 grados centígrados, usted manténgase bien hidratado, esto llega así también a San Luis Potosí, incluso Zacatecas, Veracruz no se queda atrás, los termómetros siguen con una onda de calor arriba de los 35 grados. En el Valle de México, como lo comentamos, el pronóstico de lluvia que no está completamente descartado, pero al menos hoy, iniciando la semana, sí se mantendrá con un pronóstico de menor posibilidad, la onda tropical número 22 afecta a Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco con lluvias. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México, esta tarde se mantienen 26 grados centígrados con cielos parcialmente nublados, mañana será 25 con pronóstico de tormentas eléctricas mínimas en los 13. Gaby, es aquí el reporte, regresamos contigo. Muchas gracias, Ana.